Bueno, puede ser así, cerrando con broche de oro con este bonito tema que lleva por nombre Diamantes de Cuatro Esquinas y un saludo muy cordial para toda la gente del Rincón de los Montes, oiga, y dice más o menos La Epidemia con Banda San José de Badiraguato, compa Dice El ranchito se encuentra allá en Badiraguato Es un rincón que está entre montes y barrancos No cabe duda, cien por ciento, sinaloense Al personaje que estos versos hoy le canto Quiero que pongan atención bien al corrido Letra por letra me quedo bien descifrado Día con día trabajando, trabajando Por los Newyores, por allá se le ha mirado De otros colores son la gente que ha tratado También ha habido de la Isla del Encanto Aunque el gobierno pa' esos lados anda bravo En ocasiones el muchacho se ha pelado Gracias a Dios que ahorita todo marcha bien Y si se enfiesta va a ver el amanecer La 5-7 en la cintura bien bajada Esa lo cuida, lo protege de las lacras A los pulmones o el humo nunca le faltan Bien pegajosa en un cigarro, otra enrolada Aterrizaron diamantes de cuatro esquinas Certificado la estampa muy bien les brilla En vueltos llegan en pura cinta canela Se desenvuelven pa' que aquí nadie se duerma Al calarse o el número es el que regresa Si quieren uno aquí les paso la tarjeta Recuerda tiempos que también le batallaban Aquellos días que el mínimo le pagaban Ahorita mínimo en segundos saca pacas Le gusta la siembra y ver crecer sus hectáreas Lo más preciado para él son sus cachorros Hice la rifa pa' que no le falte nada Les dejé versos que de nuevo hay que checarse Si quieren saber el nombre del personaje Hay unas letras que por ahí deje de clave Aunque yo sé que por ahí muchos se lo saben Padirá cuando lo ven pasar seguido Y el rincón de la sierra por allá se le ha visto ¡Gracias!